Y nos encontramos de nuevo en este maravilloso centro de conocimiento con esta sala tan cálida, con gente joven que tiene muchas ganas de trabajar y también con algunos artistas nuevos, en este caso va a haber dos violetas en el rol principal en el rol de Alfredo hay un tenor nuevo, un tenor que no es el mismo del año pasado que es Sebastián Russo, un tenor más joven que Darío Yo estoy eternamente agradecido a la gente que me convocó, al maestro Emilio Rochol y a toda la gente que me recibe tan cálidamente porque la verdad que para mí venir a este centro es un orgullo, lo digo así sinceramente porque no solo vengo a trabajar y a estudiar siempre este rol y a repetirlo todas las veces que lo canté sino que también me encuentro en este maravilloso lugar donde hay un aire magnífico lleno de perfumes, un aire que llena realmente toda esa ausencia que yo tengo por ejemplo de haber dejado mi familia en la capital de mi mujer y mis tres hijas se me llena toda esa parte con este aire y toda esta gente tan cálida así que para mí es un orgullo inmenso que me hayan reconvocado para esta reposición Se piensa o se pensó que la ópera era un arte elitista para pocas personas, para entendidos y la verdad por ejemplo mi experiencia es que cuando hablo con la gente cuando quiero convocar a que venga gente, jóvenes les pido que vengan libres de prejuicio para poder vivir una experiencia que está llena de situaciones de sentimientos universales de la humanidad esto quiere decir que son historias que se repiten con el tiempo esta historia puede ser, si vienes en el siglo XVIII, siglo XIX se puede repetir perfectamente en un día de hoy son experiencias que cualquier persona puede vivir y que vengan abiertas para vivir estas nuevas experiencias que deben ser, si vienes en